Bueno, saludos a todos gente, como ustedes se acuerdan en un nuevo video para el canal, esta vez de Counter-Site chicos En este video les voy a comentar la información que nos trae Counter-Site Global, el Twitter Dice que IFRIT armado con una IA independiente y la última tecnología de la administración Pronto se presentará al servicio Para obtener información sobre IFRIT, consulte su perfil O sea que básicamente tenemos un nuevo empleador que va a ser IFRIT Dice que para más información consultemos su perfil Su perfil en no sé dónde, porque al menos en el juego no está Así que nos vamos a tener que ir a la página de Pridwen para ver toda su información, ¿vale chicos? Y ahí está la imagen de IFRIT Desde ya les digo que es un empleado increíblemente bueno Yo diría que inesquipiable, ¿vale? Pero siempre hay gente como yo que es más waifu enjoyer, waifu player, más que meta player Yo siento que le voy a tirar pero no lo tengo asegurado, ¿vale? No tengo los tiquetes azules para asegurarlo Así que espero tener suerte con lo que le tire, ¿vale? Así que esperen videitos de los pulls de él Ahora, si hay mucha gente que está dispuesta a tirar por él Podríamos juntarnos en Discord y grabar un video de tirada en general Y ahí subirlo al... ¿Al cómo se llama? Subirlo aquí a YouTube Así que ahí les dejo la invitación gente Para todos los que juegan con Tercey de aquí del canal Los dejo invitados al Discord Nos ponemos de acuerdo y todos los que vamos a tirar por él Lo hacemos por Discord, lo compartimos Y todo ese contenido lo subimos a YouTube, ¿vale? Porque a la gente le gusta ver a la demás gente sufrir Vale Tenemos a Ifrit, un personaje SSR Tipo Mecha, Roll Striker Sus... Su tier list es en la historia 1S En la red 1S En la Guild Cup 1S En el Shadow Palace 1S En el Danger Close es 1S En el Dive 4550 es 1A En la Relic Dungeon es un 2S Y en el PvP de SEA es un 2S Porque aquí en la Global aún no está rankeado Chicos, es... Pedazo de personaje Lo que más me duele es que no sea waifu Y que haya que tirar por él Es lo que más me duele Así que como les digo Yo lo que voy a tirar por él Quizás sea todo lo que tengo Para intentar sacarlo, ¿vale? Así que ahí vamos a probar suerte Todo depende como sigamos juntando Los recursos Porque se vienen personajes Muy muy buenos también, chicos ¿Vale? Nos vamos a ir acá al apartado de habilidades Y vamos a traducir esto como siempre Con Google Translate Ataque básico Dispara sus 4 metralladoras El objetivo principal Infligiendo un daño periódicamente El ataque se detiene Después de 12 segundos O si el objetivo muere O se aleja a 7 metros de él El máximo es puro daño básico Su pasiva Revestimiento de barrera reforzada Está equipado con una versión reforzada De la barrera estándar De la administración Lanza una barrera equivalente Al 70% del HP máximo Cuando se despliega Y si vuelve inmune Al hit de stun De habilidades especiales O inferiores Durante la duración De esta barrera El maxeo es Defensa 5, 5 y 10% Y en nivel 5 La barrera cubre El 100% HP máximo O sea Chicos Está terrible roto Bueno hasta que lleguen a Yubin Pero está terrible roto Está muy roto Otra pasiva Sistema operativo De estabilización De precisión Cuanto más que esté el objetivo Más preciso serán los disparos Inflige un 5% más de daño A los defensores Bien En el nivel 2, 3, 4 Daño al defensor Más 5, 5 y 10% Y en el nivel 5 Daño a los strikers Más 20% Chicos Es impresionante Este personaje Mete mucho Mete demasiado Y su habilidad especial Aceleración de Eternio 25 segundos de cooldown Aumenta temporalmente Su producción Aumenta la speed La velocidad de ataque En un 25% Durante 8 segundos Uff Nivel 2, 3 y 4 Duración de la mejora 1 segundo 1 segundo Y 2 segundos Vale O sea que sería Un 12% Duración Y el buff También agrega Penetración de defensa De 25% O sea que Esta skill mejora Básicamente te deja La mitad Del cooldown Con el buff Y además te penetra La defensa Es mucho Es mucho Por eso Me duele que no sea Una waifu Porque Es muy bueno Este personaje Es muy Muy bueno Su estadística Nivel 100 28k de vida 4008 de ataque Está bastante bien 1000 de defensa Un crítico 706 Está muy muy bien Un hit de 732 Y una evasión De 111 Está bien Y su estadística Nivel 110 33.730 de vida 5.006 de ataque 1.200 de defensa 800 de crítico 8.35 de hit 126 de evasión Chicos Son estadísticas Muy buenas Aquí bueno Ya vimos su ¿Cómo se llama? Su Tier list En general De todos los contenidos Del juego ¿Vale? Y aquí dice Ifrit es una unidad Mech Extremadamente poderosa Puede causar Una gran cantidad De daño Que combinado Con su bajo costo Que no lo dije Pero el costo De este personaje Es de 3 Ahí sale Lo estaba tapando Mi carita Es de 3 Así que Uff Y la capacidad De golpear Unidades aéreas Que eso tampoco Lo dije Les pega a todos Mira se me fueron Varios detalles Permite brillar En cualquier modo De juego PVE Ifrit es tan bueno Que los mejores jugadores Del Danger Close Elevan dos copias De ella Al nivel 110 Por lo que se puede usar En ambos jefes Cada temporada Ojo con ese dato O sea que si sacan Dos Ifrit Dejan para usarlo En los dos jefes Uff Un buen dato Ah no se me había ocurrido En PVP No solo elimina Cualquier línea frontal Sino que también Puede recibir Algunos golpes Ella misma Pudiendo mantener A Raya A Spira E Ingrid Lo que hace Casi obligatorio Cuando Está fuera De la prohibición Pero cuidado No nivele Su barrera pasiva Nivel 5 O Awaken Nayubin Literalmente Lo eliminará Al desplegarse Así que ahí Cuidado con Awaken Nayubin Cross Deifrit Inflige Cantidades absurdas De daño Extremadamente Tanque Pound DPS Incluso Sin la barrera Tiene penetración De defensa Que ayuda Tanto en PVP Como en PVP Puede golpear Objetivos aéreos Los cuales Raro Para los delanteros Bajo costo De implementación Contras Debilitado Masivamente Por la inversión De la barrera Awaken De Nayubin Aunque todavía Puede hacerlo Bien contra él Básicamente Su único contra Es Awaken Nayubin ¿Vale? Es su único contra Y si tú No te maxeas La habilidad Esta El revestimiento De barrera Solamente te aumentan La defensa Awaken Nayubin No te va a sacar 100% de vida Porque te destruye La barrera Sino que te va a Bajar solamente El 70% Así que te dejaron Un 30% de vida Pero eso está bien Porque no te elimine Personaje de una Cuando Awaken Nayubin Se despliega La barrera Que tenga El personaje Enemigo De Nayubin Va a explotar En su contra Pero no le va a hacer Daño a la barrera Sino que le va a hacer Daño a la vida Máxima Por ende Si tú tienes Una barrera Del 100% De vida Te va a quitar El 100% Perdón Si tú tienes Una barrera Del 100% Te va a quitar El 100% De vida Si tiene una barrera Del 70% Te va a quitar El 70% De vida Entonces Ese es su mayor Contra ¿Vale? Así que este personaje Es buenísimo Se equipa con Velocidad de ataques Y la llamada Espectral Llamada Espectral Es un conjunto Chicos Yo no tenía idea Lo que era Hasta que salió El último modo De juego Que se me olvidó Cómo se llamaba Denme un segundito La El Shadow Palace El Shadow Palace ¿Vale? Así que eso Haciendo Todo por Ifrit Chicos Es una unidad Increíblemente fuerte Yo diría Que inesquipeable Aunque no sea Waifu Pero aquí Están viendo Que incluso La gente Saca dos copias Para usarlo En dos En dos equipos Distintos Así que Yo diría Que es un Excelente personaje Y diría Que es un Imperdible Chicos Además Un personaje SSR Que se saca Por ticket azules Y los tickets azules Son más fáciles De conseguir Que los tickets Negritos Que son los Contratos Para la unidad Awakening Les recuerdo Que están todos Invitados al Discord Si quieren Tirar ese día Los ponemos De acuerdo ¿Vale? Y Los vemos ¿Vale? Cuando salga El personaje Lo más probable Es que si conseguimos Un par de personas Haga un directo Y en el directo Hagamos las tiradas De suscriptores De acá De YouTube Los de Twitch Etcétera Etcétera Así que nada Gente Cuídense mucho Espero que tengan Muchísima suerte Si es que van a tirar Por él Y Nos vemos En el siguiente video De lo que sea Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!